Bueno, y tenemos que hablar de un tema absolutamente ingrato al lado de lo que estábamos escuchando, pero están cerrando oficinas de ANSES en todo el país y también le ha tocado a Santa Fe. Es parte del plan motosierra de Javier Milei, por el cual en esta poda, bueno, aparecen muchas bajas de lo que tiene que ver con empleados de ANSES y en algunos casos esas bajas producen que las oficinas queden directamente sin empleados. Calculan los gremios que a nivel nacional recortarán el 15% de la planta de ANSES que había hasta el momento. ¿Qué pasa en el país? Para darle un poco de contexto a esta situación, vaciaron delegaciones, unas 50 se consideran que ya no tendrán empleados y por lo tanto dejarán de existir. Los lugares más perjudicados, la provincia de Buenos Aires, Capital Federal y Jujuy. Santa Fe está bastante más abajo, pero también ya veremos, tiene sus complicaciones. Más de 1.300 despidos hasta el momento, porque esperan que sigan llegando telegramas. Telegramas vienen llegando desde el viernes de manera incesante y se vienen acumulando de asientos. Por supuesto que hay preocupación en todas las delegaciones de ANSES del país. Y por esta razón, mañana va a haber una jornada de protesta. Mañana hay un paro nacional en todas las delegaciones de ANSES y además habrá movilización. En el caso de la capital de la provincia, de esta ciudad, va a ser en su sede allí de 9 de julio. Por lo tanto, también habrá allí entonces una movilización para manifestar a las 9 de la mañana lo que está pasando. ¿Qué está pasando en Santa Fe en particular? Bueno, ya hay algunas cosas confirmadas y otros lugares que están en señal de alerta por lo que está sucediendo. Villa Ocampo y Vera ya son dos de los lugares que no tendrán más delegación de ANSES. Villa Ocampo tenía cuatro empleados, ya les han llegado los telegramas de despido a todos ellos. Por lo tanto, ya está confirmadísima la situación. En el caso de Vera, que también está confirmado, no hay todavía una voz oficial solo por una razón. Todavía no habían llegado los telegramas. Había como una especie de mínima fe o algo que decía, bueno, como no está formalizado, todavía no lo decimos. Pero también sucederá en Vera que no habrá delegación de ANSES y por lo tanto, para hacer trámites en el norte de la provincia, habrá que ir hasta Reconquista. Son entre 60 y 80 kilómetros de cada una de estas localidades. Por eso los intendentes y los presidentes comunales de general obligado dijeron, miren, aquí hay 85.000 personas que no van a tener más una delegación. Que se van a tener que ir de departamento, pagar un pasaje de colectivo, a Reconquista son unos 8.000 pesos, por ejemplo, desde Villa Ocampo, para poder ir a hacer un trámite y volver. Una situación realmente complicada. Les decía, otros lugares tienen cierta señal de alarma. Es el caso de San Javier. Y ahora lo vamos a escuchar en breve, nada más en detalle. Pero San Javier tenía 10 empleados en una oficina que se inauguró hace un año. En febrero ya echaron a 5. Y hoy, esta mañana, llegó el telegrama de despido para otros 4. Queda un solo funcionario de carrera, una sola persona, y temen que esa persona sea trasladada a otra jurisdicción. Y San Javier quede sin oficina. Se tengan que venir probablemente hasta Santa Fe para hacer un trámite. Les decía, el norte de la provincia solo tendrá una oficina en Reconquista. La verdad es que suena bastante complicado. Y parece, además, otra vez, un problema de la falta de federalismo que hay. Sobre todo, de la falta de conocimiento de cuando se toman decisiones desde Capital Federal. ¿Y por qué lo digo? Porque, evidentemente, el conurbano debe ser uno de los lugares más afectados. Así lo dice la cantidad de empleados que se han recortado desde allí. Pero estás a tiro de un tren, de una combinación de colectivos, de llegar a otra delegación. También en el norte de la provincia son 80, 100 kilómetros que hay que recorrer. Y a veces no hay transporte, no hay transporte fluido para ir y volver. La verdad es que va a ser probablemente una complicación que ni siquiera haya sido tenida en cuenta al momento de tomar esta decisión desde Casa Rosada. Mientras tanto, todavía queda un hilo de fe entre los intendentes y los presidentes comunales del norte de la provincia de que algo pueda revertirse. Por ahora, parece bastante difícil que eso suceda.